Este TikToker dijo que Tenia Cancer pidió donaciones a sus seguidores y ahora dice que miente. ¿Que será cierto esto o no? No lo sé. Tal vez algunos no conozcan a este TikToker llamado Richarí o tal vez otros lo conozcan como El Patrón. El Patrón en TikTok se ha hecho muy viral a través de sus videos de humor que dice empezando las frases y hola, ¿cómo están muchachos y muchachas? Espero que ya les haya crecido más el pito y no sé qué. Este muchacho ha estado pues en boca de todos últimamente porque pues anteriormente en algunos videos había salido a comentar que le habían hecho pruebas y parecer que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, ¿no? Entonces pues mucha gente se consternó, le dio miedo de que iban a perder a su TikToker favorito y todo esto y pues prácticamente mucha gente pues le preguntaba cómo le podían hacer para ayudarlo. qué le podían ayudar, si podían digamos darle donaciones y él prácticamente lo que hizo pues también fue pedirle ayuda a sus seguidores que pues tiene bastantes, tiene como 3 millones de seguidores que le ayudaran a pagar digamos que el tratamiento del cáncer porque pues él no tenía seguro médico y estaba consiguiendo alguna manera de costear esas medicinas para el mismo cáncer que comentaba que tenía y prácticamente pues sus seguidores si lo ayudaron, mucha gente donó a pues esta causa que era del TikToker famoso Richarí y prácticamente el TikTok estaba muy 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 metido en este caso comentando que pues ojalá, ojalá se fuera a recuperar de esta enfermedad tan horrible, ¿no? pero lamentablemente también en unos videos anteriores no hace mucho tiempo salió a decir que ya no le quedaba opciones, que ya muchas personas ya le habían comentado que esta enfermedad pues no tenía cura y que solamente le quedaban 6 meses de vida, ¿no? entonces pues ya no había nada más que hacer y una vez más volvió a pedir donaciones para que su familia tuviera dinero para poder pagar el funeral, ¿no? el funeral de él mismo y luego después de mucha investigación de algunos TikTokers y unas chicas que parece ser que fueron estafadas por esta persona salieron a comentar y a desmentir esta versión de este TikToker que no es cierto todo este caso muy viral que se hizo por su enfermedad del cáncer de páncreas parece ser que todo indica a que no es cierto, que todos dicen que ya muchos desmintieron su versión que una persona con cáncer no se ve de esa manera y que también no tiene cicatrices por su supuesta cirugía en pues de cáncer y todo esto entonces parece ser que tenemos aquí un tremendo caso de un TikToker que prácticamente sí miente yo no sé qué pensar la verdad porque yo pensaba en realidad yo vi este caso y dije pobre muchachos puede ser cierto a lo mejor y pues no sé qué pensar la verdad supongo que hay muchas personas que sí mienten porque estas chicas tienen pruebas, tienen todo para desmentir su versión porque también parece ser que a las chicas las engañó para tener delicioso con este muchacho y ahora las está amenazando porque ellas están exponiendo su caso y también otro TikToker recibió amenazas por parte de él porque pues sí, está muy fuerte lo que está pasando esto que prácticamente ya lo están fundando en todos lados de TikTok y muchos sí están en descontento porque las personas que le donaron pues ahora mismo se sienten engañadas, se sienten ultrajadas por este tema y pues obviamente no es para menos, ¿verdad? no es para menos todo esto lo que está pasando con este TikToker así que ustedes muchachos cuéntenme allá abajo qué piensan sobre este tema si es que es cierto que haya engañado a sus seguidores pues yo creo que sí está muy mal, obviamente está horrible lo que hizo y si en verdad tiene esta enfermedad pues espero que no, que no sea así para que pues pueda pagarle a todos sus seguidores lo que les robó, ¿no? pero bueno, aquí es una cosa que no podemos decir así que ustedes cuéntenme allá abajo sabiendo este tema o no, adiós